Con la temporada del chile en Nogada también se elabora el postre ideal para acompañarlo, los molletes, un dulce que muy pocos conocen. Sí, es un dulce cuya receta proviene de las manos de las monjas clarizas. ¿Qué es el chile en Nogada? Se trata de un pan relleno de crema pastelera bañado con una capa delgada de dulce de pepita de calabaza, el cual llega a medir alrededor de 20 centímetros de diámetro. Su elaboración es a base de harina de trigo, levadura, huevo y mantequilla. Yo lo recomiendo en cuatro partes, que es un tamaño más o menos bien para una persona. El sabor es la crema pastelera, que es muy sabrosa. La crema lleva yema de huevo, leche, coco y vino. Es muy sabroso. Sí se come la crema aparte, que hay veces que saborean la crema y luego ya siguen comiendo lo demás. Los molletes los puede encontrar en la calle 6 Oriente, identificada como la avenida de los dulces, especialmente en la dulcería Clarisa. Doña Olga, desde hace más de 30 años, comercializa este típico postre, que puede adquirir por 58 pesos. Ya lo está conociendo más ahorita la gente, pero pocas, pocas personas. Yo hablo mucho acá con el cliente para darlo a conocer, porque es un postre muy rico, pero no lo conocen. Es un postre exquisito, les encanta, ya que lo prueban les encanta. La venta de los molletes continúa hasta el 15 de septiembre y si usted aún no lo ha probado, está tiempo de acompañarlo con un chile en nogada. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.